Gracias compañeros en Estudios, un gusto saludarles, así es. Estamos en INICE, donde está la oficina del director departamental de Educación y hoy a este lugar han llegado padres de familia desde Choluteca debido a que les han cambiado el director y que esto lo hacen cada año, según usted menciona. Alberto Aucedas, que me acompaña, coméntenos del por qué deciden realizar esta protesta o manifestarse este día. Sí, muy buenos días a este prestigioso medio de comunicación como lo es HCH y gracias por hacerse presente aquí donde estamos nosotros en este día. La verdad que lamentablemente eso los tiene que pasar todos los años a inicio de matrícula cuando siempre los están cambiando los directores y tal vez el director que está trabajando bien y lo que hacen es mandarlos a algo otro que tuvo antecedentes en otro instituto y nosotros como padres de familia y como APF no vamos a permitir que los estén cambiando los directores que tal vez están trabajando bien de la mano de los padres de familia y nosotros como padres de familia estamos aquí protestando por esa causa de la directora Francisca Guerrero que lamentablemente no miramos a bien lo que están haciendo los señores de allá de la departamental. Nosotros hemos querido arreglar este problema con ellos y la verdad como que lo han dejado ir de la mano porque nosotros los reunimos y les pusimos una otra opción que si no querían que la directora Francisca Guerrero que es la que ha estado trabajando de la mano con nosotros, queríamos que los pusiera una tercería. Muchísimas gracias y voy a consultarle a otra de las personas que están aquí Luis Fiallo, usted es quien me acompaña en cámaras. Bueno, para ustedes, usted tiene hijos en el lugar, el por qué también, él manifiesta que cada año le cambian pero el por qué ustedes no creen justo de que se haga este cambio cada año. No, no queremos porque es bien violenta, no la queremos ahí. O sea, la persona que va a llegar no la quieren porque sería una persona violenta. No la queremos, la otra que queremos nosotros. La que ya han tenido. Hamos tenido, sí. Y si no, otra de ahí del colegio, otro maestro de ahí adentro del colegio. ¿Cualquier otra persona menos quién están queriendo ayudar? Menos ellas, sí. Ahora, usted mencionaba de que lo que no quieren es que cada año estén cambiando porque es de nuevo otro mecanismo, volver a adaptarse a los jóvenes y esto sin duda alguna les afecta a ellos. Sí, pues nosotros como APF trabajamos de la mano con la directora Francisca y la verdad pues que a los alumnos no están de acuerdo porque para ellos es como un trauma cambiar director año a año. Bueno, esto es en el Intae de Choluteca. Intae Sur Choluteca. Bueno, son miembros de la Asociación de Padres de Familia de Choluteca que han llegado, reitero, aquí a INICE donde esperan ser atendidos por parte del director o los encargados de educación para que puedan solucionar el tema que están bastante inconformes debido al cambio que se hace cada año en cuanto a los directores. Luis Fialles es quien me acompaña en cámaras y esperando que haya una solución a este problema, regresamos a Estudios Principales.